Me sumerjo entre mi orgullo y entre mis placeres Arrastrado a las faldas de alguien que ni me quiere Buscando paz entre violencia y amenazas El sexo es secundario cuando alguien te abraza Por las noches siempre recibo una llamada Y estoy al pendiente para ver si es de mi amada Pero para nada, obviamente que no eres tú Solo es una prostituta que conocí en aquel club A veces hablo más con la botella que conmigo Guardo un cigarro para fumarlo contigo Los amaneceres para mí no tienen brillo Sin amor ni protección son recuerdos del niño A veces le doy besos a la soledad Ser solitario es un mandato para estar en paz Pero a veces anhelo una buena compañía Alguien con quien platicar para olvidar la rutina Hay mujeres que se cruzan por sorpresa Pero si la chica es fea entonces no te interesa Hay princesas que quieren ser vistas como putas y putas Queriendo ser vistas como princesas Mundo aburrido, asqueroso, inmaterial Nadie le importa lo interno, eso ya quedó atrás A nadie le importa si tienes el alma llena Lo único que buscan es la cantidad de tu cartera Mucha falsedad quieren llevar ropa de marca Pero sus mentes vacías, sin ideas, siguen blancas A mí la avaricia me sigue chupando un huevo Nada de eso me importa, me importa tener mi alma intacta ¿Sabes cuál es el problema? Un caballero no vale si trae vacía la billetera Oye mujer, sigues buscando a tu galán Pero rechazas al honesto y aceptas al que es patán Caminando entre avenidas Esta vida no la quiero perder Es una lucha constante El caer y seguir de pie Capaz nunca entendí Por qué debía caminar en vez de correr Capaz debo apreciar, disfrutar El espacio que tal vez mañana no pueda haber